... Y hay más actualidad en esta segunda edición. Saben ustedes que está a punto de comenzar la temporada de verano 93-94. Tele8 Informe realizó un informe precisamente sobre los horarios de las disco. Tarea encomendada a Nelson Viñoles. Este es el aguante. Deberíamos pedirle una mano a Julio Cortázar para tratar de contar cómo se preparan los chicos en Mar del Plata antes de ir a bailar. Esto es el aguante. Este es el lugar donde se ven las caras, se cuentan las cuitas y arreglan a qué lugar van a tratar de dilucidar su futuro. Posiblemente por esta noche. Algunos, por algunos días más. Esto es la noche en Mar del Plata. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Cuándo? ¿Repiras, madre? ¿Ahora? ¿Por Dios? ¿Un aporte? ¿Ahora? ¿Qué ves? ¿Por Dios? empezó por el centro, más o menos el baile comienza a la una y cuarto, una y entre una y cuarta y una y media, es una especie de hábito, una especie de costumbre y cerramos temprano pero nos gustaría ascender un poquito más el horario, por diferentes motivos, porque hay gente que se acerca en micro y que le gustaría seguramente también poder irse en micro en un horario más cómodo Llegamos a Constitución y aquí nos recibió Daniela Mercurio Yo creo que cada uno es lo suficientemente inteligente como para saber a qué hora tiene que volver a su casa Si vos crees que al día siguiente no servís para nada, volvé temprano y si querés que te querés divertir un rato, no tenés por qué volver a las 5 de la mañana cuando podés hacerlo hasta las 7 Se nos complica mucho a nosotros el tema de las promociones O sea, de repente tenemos que salir a la calle, invitar a la gente con un horario, o sea, la tenemos que sacar directamente de los pavos O sea, la gente hoy en día a las 2 de la mañana recién sale a tomar algo, las encontramos en las compiterías o están comiendo algo Y a nosotros se nos complica porque la gente recién cae a la puerta del boliche, cae a las 2, 2 y media de la mañana y a las 5 de la mañana tenemos que cerrar la puerta Me parece que es atentar contra los derechos individuales que tenemos las personas Que alguien, sea el intendente o sea el gobernador de la provincia, nos ponga límites Y me diga a mí a qué hora me tengo que ir a dormir Me parece que se piensa atacar problemas como la drogadicción y el alcoholismo por caminos equivocados Ahora me parece que se está cortando un poquito la libertad O sea, creo que si se miran a las 5 de la mañana me parece mal Tampoco a las 10, pero a las 5 no Comercialmente me parece que no sirve Por lo menos por ahora, es verano Si lo quieren seguir parece un error terrible En contraprovisión con cualquier parte del país En ningún lugar del resto hay límite horario Principalmente para la noche Inclusive los menores pueden ir a bailar a la noche Que es una cosa que a nosotros nos gustaría La onda de la noche se corta muy abrucamente Muy bruscamente Queremos que la cosa sea más elástica Que la noche termine sola Como era antes ¿Qué pasa después de los boliches? Que lo que no hacían antes en las discos Ahora no hacen los par Evidentemente, si a las 5 de la mañana o a las 6 Toda la gente se va a dormir porque no tiene otra alternativa Me parece bárbaro Pero si hay un rubro, como puede ser la discoteca En la que sí se corta la 5 Y lo demás sigue Evidentemente la discoteca va a pasar a ser como fue años atrás Un lugar en el que prácticamente no se iba O si se iba no se pagaba entrada Haciéndolo prácticamente imposible de solventar De nada sirve que tal vez una disco cierre a las 5 o 6 de la mañana Y que de repente los bares queden abiertos O que en otros puntos turísticos del país Estén abiertas las discotecas O sea, creo que eso influye para que la masa turística Que está guiada por chicos que tienen entre 17 y 20 años Se orienta hacia determinados sectores de turismo del país Y en la base grande Nos encontramos con Nancy Anca Es verdad que los chicos salen a las 5 y no encuentran medios de transporte Sé también que están muy en desacuerdo con que terminen tan tarde Pero no es lo mismo salir a las 3 de la mañana Y no encontrar nada Y salir a la luz del día Y que por lo menos sepan que pueden viajar Que tienen medios de transporte Más allá del Domingo Familiar Porque eso de la familia Unita Ya fue y pasó a la historia hace mucho tiempo Y como dijo Serrat El sol nos dice que llegó al final Salimos por una noche con este equipo de Tele8 Informa Usted a partir de ahora decidirá Si es bueno o es malo que los chicos salgan después De las 5 de la mañana La opción es suya Reiteramos el concepto del mediodía De la primera edición Un excelente informe sobre este tema Que es sumamente polémico Detrás de las cámaras apuntando a Nelson Viñole Estuvo Jorge Pino Fernando Dichera en sonido Y generador de caracteres Y la edición correspondió a Claudio Figueroa Vicente Luisiano en la continuidad de Tele8 Informa